Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino al barrio, camino al amor de mi amor, hoy buscando mi destino, camino yo, camino al barrio, camino al barrio, si unimos la voz, camino, camino al barrio, camino, camino al barrio. De lo maravilloso que ha tenido Camino al Barrio durante tres décadas es que nos permite también viajar al pasado. Fabio, sabía que estamos aquí en la biblioteca EPM, uno de los nuevos hitos arquitectónicos de la Medellín contemporánea, pero debajo de esto había una calle que era conocida como Díaz Granados. Hoy por la modernidad Díaz Granados ya no existe, pero aquí debajo está lo que muchos de ustedes recuerdan, lo que llamaron el Pedrero. Allá estaba la plaza de mercado cubierto de Guayaquil, aquí estaba el Pasaje Sucre, y esta vía tenía una cantidad de vendedores, a eso fue lo que llamaron el Pedrero. Bienvenidos a Camino al Barrio, hoy vamos a hablar de arte, de cultura, y vamos a hablar de sus historias, de mis historias y las historias de todo el mundo. El arte, si hay una palabra que lo puede definir, es inclusión. Cada uno, ya tocando este tema, Víctor, pues tiene una definición muy particular de lo que significa el arte, dependiendo de las lecturas que ha hecho en la vida, de los viajes, de los caminos transitados, de su propia manera, como concibe el mundo y la existencia. Yo, personalmente, y esto no lo hago de manera personal, pero también mirando el contexto de Medellín, el arte es resistencia. Nosotros que hemos sido caminantes durante siete años de esta ciudad, por diferentes territorios, hemos caminado muchísimo, vemos el arte como esa parte absolutamente fundamental en los procesos de resistencia. En los momentos más álgidos de la ciudad, momentos de dolor y de mucha tragedia, los pelados a punta de versos, de rap, de hip hop, de pintura, han intentado paliar esas adversidades y empezar a encaminar a una ciudad con unos modelos mucho más humanos, donde podamos abrazar la vida. Hoy, justamente, vamos a hacer eso aquí en Camino al Barrio, en este especial de Artistas de Ciudad, así que los invitamos porque hay historias maravillosas. Muchos estudiantes y algunos artistas finalizando venían a que yo les hiciera el trabajo final. Y alguna vez hubo una exposición y, bueno, vino X artista a que yo le hiciera la obra. Resulta de que él no me había dicho que él con esa obra iba a participar en la Nacional de Artistas, la Exposición Nacional de Artistas, y, bueno, él fue y yo también iba a exponer. Llevamos las dos obras, nos encontramos allá y él quedó de primero y yo de segundo. Entonces, en el arte uno va cogiendo como un sello propio, como cuando ves vos una gorda, un gordo, ya sabes de quién es, ¿cierto? Y cuando vieron esa escultura y le dieron el premio al otro tipo, entonces ya le decían los otros muchachos, es que no, ¿por qué no le decís a Pedro que te la firme? Es decirle, porque quedé todo listo de una vez. Nosotros somos una familia de herreros nacidos en San Jerónimo, Antioquia. Cuando yo estaba muy pequeñito, llegamos aquí a Medellín. Mi padre empezó a hacer trabajos de albañilería y cerrajería, puertas, ventanas, y nos llevaba a nosotros desde muy pequeñitos para el taller. Poco a poco fuimos cambiando las puertecitas por unos trabajos más elaborados. Como tirando artísticos por el hierro forjado. Tuvimos que recurrir a un escultor y empezamos a trabajar con él, pero nosotros hacíamos la reja y él nos hacía todo el modelado. Ya llegó el momento en el que dijimos, bueno, uno de los tres tiene que entrar a estudiar arte. Entonces dijeron, no, Pedro, hacerle voz, vos siempre has tenido como más habilidad para el dibujo. Ya opté por empezar artes en el Instituto de Bellas Artes para ver si terminaba más rápido. Y obviamente pues me fue muy bien, porque yo ya iba con un poquito de experiencia, lo que nosotros decimos la experiencia de la calle, la experiencia del empírico. Cuando estábamos en el cuarto semestre, a uno le ponían a hacer, digamos, como para el trabajo final, una esculturita máximo de un metro. Empecé a hacer un herrero como para representar nuestro trabajo. La llevé en una grúa a Bellas Artes porque la construí aquí en este taller. Y cuando yo la llevé allá, pues la gente, ¿qué es esto, Dios mío? Cuando salió el profesor a ver eso, él se quedó sorprendido. No es que sea una cosa del otro mundo, pero para el tiempo, para un cuarto semestre, era mucho. Y me dijo, no, Pedro, pues yo que le voy a calificar a usted, tenga la libreta y califíquese. El rector también, muy sorprendido, me decía, Pedro, vos más adelante vas a ser uno de los grandes en el arte. Pero mira, ha pasado mucho tiempo y no he podido crecer. Casi que todo el mundo en este medio busca es fama y dinero, ¿cierto? Que lo conozcan en todo el mundo, que sus obras sean muy costosas. Yo siempre tuve la mentalidad de que yo iba a ser artista, pero nunca, nunca iba a dejar de ser cerrajero. Y llegué a la parte artística y vi como tantas incoherencias con el artista, que los artistas para conseguirse, digamos, una casita era muy difícil, que los artistas nunca, casi nunca han tenido una seguridad social. Entonces yo dije, bueno, vamos a prestarle un servicio. ¿Cuál era el servicio que yo quería prestar? Trabajar por la dignidad del artista colombiano. La Corporación de Artistas Plásticos Génesis, que fue fundada hace seis años. Esta corporación tiene en este momento 30 artistas de la ciudad, porque nosotros necesitamos abrir caminos, necesitamos abrir muchas puertas a nivel nacional, a nivel internacional. Santander para mí fue un libro abierto. Yo llegué a Santander muy joven. Ya por allá sabían de que yo trabajaba la escultura, ya me habían sacado varias veces por la prensa, entonces, bueno, me veían y me decían, ve, Pedro, saliste por la prensa. Y yo, ah, chévere, chévere. Entonces yo, poco a poco, poco a poco, me fui convirtiendo como en un líder, un líder cultural. Más o menos en los 85 del 80, del 80 a los 90, estaba la violencia. No, 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 eso, qué cosa tan horrible. Uno sentía esa impotencia. Llegó una muchacha y me dijo, ay, maestro, venga, usted, ¿por qué no nos hace una exposición aquí en el barrio? Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Por aquí hay muchos artistas que están también, así como yo, callados. Y hacemos una exposición colectiva. No fue una simple exposición, porque resultaron artistas por toda parte. En medio de las balas había quien pintara, en medio de las balas había quien tocara un violín, en medio de las balas había entrobadores, en medio de las balas había escultores. Ocho días de exposición. Después de la exposición, dijimos, ah, qué rico formar una mesa cultural. Allá las religiones estaban divididas. Y por lo tanto, el pastor de la iglesia cristiana llevaba muchos años sin hablarle o sin tener contacto con el padre de la iglesia católica. Y luego hicimos una cosa que nunca, nunca, nunca se había visto aquí en Medellín, incluso casi que ni en Colombia. El padre dio media misa y el pastor dio medio culto en la misma tarima. Ellos dos juntos ahí en la tarima. Y habían más de 3 mil personas, tanto de la iglesia cristiana como de la iglesia católica. Ya después dimos otro paso y dijimos, no, Santander tiene que ser la mejor esquina de Medellín. Entonces ya con el padre y el pastor nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una convocatoria. Convocamos la Junta de Acción Comunal, la JAL, la policía, los líderes independientes, todas las iglesias, las escuelas, el colegio y los kinder y los jefes de los pillos, unos 45 líderes. Y este es el momento en el que yo todavía no me he dado respuesta, como hice para juntarlos. Y vamos a organizar un plan de trabajo. Lo primero es que en cinco años, estamos en el año 2000, en el 2005 Santander va a tener cero muertes violentas. Entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar el arte y la cultura con todos unidos. Entonces les dije yo, vamos a hacer una escultura. Y esa escultura es la soledad del abuelo. Lo segundo, vamos a hacer el mural más grande de la comuna noroccidental de Medellín. Lo tercero, vamos a hacer de Santander un barrio limpio y bonito. Yo tenía programado a la escultura hacerle un mantenimiento a los cuatro meses, porque en ese tiempo los pelados probaban finura. Y probaban finura en una pared, probaban finura en un poste. Entonces yo decía, este viejito quedaba, que está muy bueno para que prueben finura. Y te cuento que la escultura va a ajustar, en este momentico tiene 20 años. Fue del 2000, en el 2000 la inauguramos, tiene 20 años. Y la escultura ha tenido el más mínimo rayón. La gente la quiere, la gente la limpia, la gente le hace los mantenimientos. Y cerramos al 2005 con cuatro muertes violentas. Fue el barrio que menos muertos le aportó y que le sigue aportando a la ciudad de Medellín. De hecho, uno cuando va como pensando en esa parte artística, a uno le dicen, o a mí me decían, vos para qué haces eso, eso es bobada. Ponete a hacer alguna cosa que dé plata. Vos te pones a hacer eso y lo tiras por ahí y listo, ya se perdió el material, se perdió el tiempo y se perdió todo. Entonces, más sin embargo, pues yo decía, no, yo sigo para adelante, sigo para adelante. Y he recibido hasta el momento mucha, mucha, mucha satisfacción personal. Cada día me aferro más como a decir, el arte es mi vida, el arte está dentro de mi cuerpo, el arte corre por mis venas. Y si Camino al Barrio está hablando de cultura, y si Camino al Barrio está hablando de artistas y de su obra, pues una invitación es al lugar donde me encuentro, un oasis para la arquitectura y el arte en nuestra ciudad. Me encuentro en la estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, obra del arquitecto Enrique Olarte. Este era el cerebro de lo que nuestros abuelos recuerdan, el querido ferrocarril de Antioquia. Todo esto eran oficinas. Ustedes pueden imaginarse cómo sería un día en el cual salían muchos trenes con destino a Puerto Berrío. Pero yo quiero invitarlos a que se pasen por aquí. Al interior de la estación hay un hermoso café que incluso recuerda cómo era esperar el tren. Pero les voy a poner una tarea. Ahí hay una escultura. Una escultura de un niño con un cisne. Una escultura que estuvo en muchos lugares de la ciudad. Imagínense que estuvo en la plazuela de San Roque. Ustedes dirán, plazuela de San Roque. Esa es la que hoy llamamos la plazoleta Uribe Uribe. Y después de la plazuela Uribe Uribe, se la llevaron a una glorieta, a una rotonda en todo el frente del hoy aeropuerto Enrique Olay Herrera. De allá se la llevaron a unas bodegas municipales donde estuvo oculta durante décadas. Hasta que después de la restauración de este edificio volvió a su esplendor. Entonces, vengan por aquí. Una belleza de monumento arquitectónico nacional con esta escultura preciosa traída desde Europa. Esto es Camino al Barrio. Un lugar para conocer las historias. Un lugar para reconocer la historia. Y continuamos con más historias de Camino al Barrio. Nos encontramos aquí en el Parque de las Luces, en el Centro Administrativo La Alpujarra. Y yo con Cristina estamos buscando un poco de sombra porque este sol cada vez está más intenso. Acá nos está abrigando un poco esta plataforma de la biblioteca de EPM. Qué bacano que cuando todo se abra ustedes la visitan porque vale la pena. Vamos a hablar en este momento, Cristina, de una nota de artistas, de un artista de ciudad, Carlos Andrés Restrepo. Él es trompetista, así que yo también tengo alguna afiliación con él porque desde pequeño aprendí, Cristina, a tocar el bucle. ¿Sabes cuál es el bucle, Cristina? No, el bucle. El bucle. Bueno, el bucle, no sé si has visto los videos de Willy Colón. Sí, claro. Es un poquito más ancho, o sea que el sonido es un poco más grave, pero tiene la misma afinación de la trompeta que es en sí bemol. Un trompetista maravilloso que nos va a contar parte de su historia de vida. Vamos entonces a conocer a Carlos Andrés. Él, como muchos artistas, siguen haciendo arte, siguen construyendo, siguen creando. En este año tan difícil que hemos tenido, a pesar de las dificultades, a pesar del confinamiento, porque el arte definitivamente construye tejido social, nos salva y es una forma de resistencia. Yo recuerdo también, él aprendió a tocar trompeta y se formó en la banda municipal del municipio del Retiro. Ahí había un trompetista que se llama Alfredito. Él era un ícono. Si los futbolistas cuando empezaron a vivir con el balón querían ser Maradona o ahora querían ser Messi, los que empezamos con una trompeta en la mano queríamos ser Alfredito. Si está por ahí, me imagino que sí le mandamos entonces también desde acá un abrazo, porque es un artista insignia no solamente de la ciudad, sino de todo el país. Continuamos entonces con más historias de Camino al Barrio en este especial de artistas, porque el arte, como bien lo decía Cristina, es sanador, nos salva, sobre todo en estos momentos tan especiales de humanidad. siempre, siempre es felicidad, ¿cierto? La trompeta a uno le sube el ánimo. La trompeta es incondicional. Cuando interpreta las melodías es mucha felicidad. Los primeros acercamientos míos a la música fue precisamente con la banda del Retiro. Mi mamá siempre me llevaba a las procesiones y yo era feliz detrás de la banda. Cuando estaba allá en la escuela, resultó que el maestro Luciano Bravo, que fue uno de los grandes compositores de acá del Retiro, nos daba clase en el colegio de solfeo y también estaba en el coro de niños. Claro, como en esa escuela donde yo estudiaba, estaba al salón de música y allá todo el tiempo estaban tocando desde por la mañana a por la tarde y yo me mantenía en esa escuela, pues ahí tuve un acercamiento a la escuela de música. Como desde los siete años me fui allá a tocar con el maestro Jesús Horacio, empecé tocando el clarinete, pero yo veía a estos muchachos tocando la trompeta y me fui y fue por ese lado. Aquí, gracias a Dios, siempre ha existido una escuela musical muy tenaz, tanto en cuerdas como en vientos. La escuela de música sí que está muy activa. En este momento, por ejemplo, en la banda tenemos una banda casi de 60 músicos. Entonces, este es un pueblo musical, pues, de por naturaleza. 100 años de historia de la banda, ¿cierto? Este año estamos cumpliendo 100 años, 100 años tocando vidas. Un, dos, tres. Aquí hay una escuela de bronces tenaz y eso tiene una tradición porque las bandas antiguamente eran de puro bronce y un clarinete, por ejemplo. Antes era un clarinete requinto, muchas trompetas, muchos barítonos, las tubas. Entonces, pues, yo siempre estuve muy pendiente de la trompeta, de ese timbre brillante. A mí me llamó mucho la atención ese instrumento. Pude crecer a nivel profesional con ese instrumento acá en la banda del Retiro, después en la Universidad de Antioquia, que hice mi carrera con el maestro Fernando Parra y después hice la carrera en EA Fit con el maestro Juan Fernando Avendaño. Es un poquito un trabajo como de resistencia, ¿cierto? De mucha concentración, pero de musicalidad. Porque se tocan los géneros que usted quiera. Se toca salsa, merengue, bambuco. Está la caña, que es una amalgama de tres cuartos, seis octavos. El currulao que es del Pacífico, porros y música folclórica. Entonces, usted tiene que cambiar el chip de una. Mientras a veces la filarmónica usted está tocando es Mozart y solo es estilo Bonilla. Cuando yo estaba en el colegio desde séptimo, octavo, yo dije, yo quiero estudiar trompeta, yo quiero estudiar música, quiero estudiar composición. De hecho, ya yo cuando estaba en el colegio en diez y once y allá la profesora de artística me contrataba para yo hacer la banda del colegio. Ya estando yo en décimo y once, allá hice con los músicos de la banda de Río Negro, con otros de Guarne, otros de Marinilla, otros del Retiro. Bueno, yo ya me perfilaba para estudiar música. Cuando uno llega a la universidad se da cuenta de las cuestiones técnicas, de las cuestiones ya académicas, ¿cierto? De el pensar en armonía, el pensar en el contrapunto, el pensar en la textura, en pensar en otras cosas que uno lo hacía de una manera muy intuitiva en la banda, pero cuando llega a la universidad, claro, se le abre un otro mundo. Pero si yo no hubiera tenido, digamos, esa calle eso popular que tuve en la banda, pues hubiera sido un músico un poco más cuadriculado dentro de la universidad. Entonces es como esa dualidad de tener los dos caminos, ¿cierto? Y a veces trato, dentro de mi música, dentro de mi repertorio académico, juntar los dos, lo sinfónico y lo popular. Por ejemplo, hay unas piezas mías que se llaman la fantasía pelallera para banda, la fantasía pacífica. Son con otras armonías de cine, por así decirlo, pero lo mezclo con folclor. Claro, yo sí tengo porros y tengo bambucos, pero también he escrito música sinfónica descriptiva. Hay una obra que se llama Ecosidios, es la muerte de los ecosistemas. ¿Cómo describe uno eso? Yo no voy a tocar ahí un simple balso o un pasillo. Hay que hacer música rara, es cierto, saliéndose un poco del contexto. Entonces yo lo que trato es un poquito de... La palabra no es tanto fusión, como mezcla, sí. Hacer un poquito de tomar de aquí y de allá. Yo empecé a hacer arreglos, estudiando la teoría. Eso a veces no sonaba, a veces sí sonaba. Yo después empecé a ver la música de Luciano y la de Alfredo. Yo ve cómo quedó y después mí, ve, pero este por qué le pone a las tubas esto y esto. Yo aprendí así, mirando cómo hacían ellos la música. Ya después en la universidad, cuando yo ya estaba estudiando, conté con buenos profesores ahí de composición. Yo me les metí a las clases porque yo estudiaba la trompeta. Y era muy curioso con los profesores. Ellos me enseñaron técnicas. Ve, vos primero tenés que planear la obra, qué ritmos vas a escoger, que primero componer la melodía principal y los acordes con el piano, después ir con eso a la banda. Para ya llevar la música a la banda hay que tener el conocimiento de instrumentación y de orquestación. La instrumentación es el conocimiento de cada instrumento, de qué nota a qué nota sube, qué el rango dinámico cuál es, que estos pasajes difíciles, no, la trompeta no salen, pero en el clarinete sí. Ese es el conocimiento de la instrumentación. Y la orquestación es el conocimiento de las mezclas. B, la tuba y el clarinete bajo funcionan. Los clarinetes con el xilófono funcionan. Entonces esa es la orquestación. Bueno, yo llegué a la formación. Yo he hecho con el maestro Horacio, yo desde pelado. A mí no me pagaban un peso, pero a mí me encantaba hacer la mano derecha de Horacio y estar ahí. Él me decía, ve, hacer el ensayo vos con la banda juvenil. Yo todavía hasta en el colegio o en la universidad apenas entrando. A mí me encantaba eso, formar y estar ahí con la gente y enseñar lo que sabía. Entonces ahí yo empecé a aprender. Yo no estudié licenciatura, pero yo creo que yo he hecho la carrera de la licenciatura dentro del aula. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, tuvimos que cambiar todo, ¿cierto? Yo no estaba acostumbrado a ir a la universidad, a dar la clase de trompeta, a dar la clase de armonía en el tablero y estar ahí. Nos tocó investigar y darnos duro. Las primeras semanas fue un poco bravo. ¿Cómo le voy a dar clase a uno de los muchachos de trompeta en el computador? Que eso a veces se retrasa el sonido, que es diferente, la frecuencia no le llegan a uno igual. Yo no sé cómo es, si él está tocando bonito o estridente o pastoso, yo no sé. Uno se fue acoplando un poco, al principio fue muy duro. Ya después comencé acá a trabajar en el Centro Cultural del Retiro y empezamos a venir y yo le propuse al director de cultura que por qué no hacíamos la retreta, pero virtual. Entonces empezamos con el grupo de los profesores y yo hacer los arreglos, yo los tenía para banda, pero me tocó reducirlos a un formato de 15 músicos, de una banda de cámara. Y ahí empezamos. La gente comenzaba, ay, pero yo quiero tocar, yo quiero... A 30, 35, hasta que esta retreta de diciembre casi sacamos 50, 60 músicos. Yo quisiera ahorita, no sé si en uno o dos años, seguir con el doctorado, ¿cierto? Eso me implicaría retirarme un poquitico de cosas, pero después volver otra vez a formarse, ¿cierto? Seguir componiendo, seguir haciendo mi obra, seguir haciendo grandes obras, sobre todo el instrumento mío, la banda. Yo he escrito a la Orquesta Sinfónica también, pero el instrumento mío es la banda y los ensambles de cámara también, trompeta solista. Irse como por esa línea. Esto es Camino al Barrio, contando las historias de las personas, de los líderes comunitarios, de las mujeres, de los artistas que construyen tejido social. Recuerden que ustedes nos pueden invitar también a ser parte de sus historias y de sus barrios. Comuníquense con nosotros, escríbanos a nuestra línea de WhatsApp, cuéntenos qué están haciendo en su barrio, cómo la pasaron este año, cuáles fueron esas iniciativas que encontraron para resistir a momentos tan difíciles como estos, siendo cada vez más comunidad. Esa comunidad tan importante que nos salva se encuentra a veces entre los vecinos o entre los amigos, como estos amigos que les vamos a presentar, que se llaman, o bueno, tienen una banda que se llama Gorro de Nea. Se encuentran para disfrutar, para divertirse, para hacer música y para conectarse entre ellos y recordarse que el tejido humano es vital en momentos como este. Si hay algo que nos ha salvado en la pandemia, estoy segura, es el arte y la música, evidentemente, ¿o no? Sí. ¿Cómo vas, Baena? Bien, muy bien. Contanos ¿qué es Gorro de Nea? Gorro de Nea es una banda de parceros. No una cosa de parche, simplemente es otra actividad que vos haces en tu vida, ¿me entiendes? Eso es nuestra banda. Es de hacer sonidos que la gente se las oye, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué pasó en pandemia? Se siguieron viendo, dijeron, ¿nos vamos a seguir reuniéndonos, a seguir haciendo música porque esto nos llena de vida, porque lo disfrutamos o qué? Sí, la verdad sí y nos tratábamos de comunicar con todas estas plataformas y bla, bla, bla y bla, bla, bla pero esas plataformas, suerte. Cuando en algún momento pudimos salir a tocar de verdad era con todo esto que nos está pasando, pues era de cuidarnos nosotros. Entonces, nosotros tenemos un ensayadero en un lugar en Santa Elena y allá íbamos y todos nos fumigábamos y hacíamos un montón de cosas para poder entrar, para poder ensayar. Somos fantasmas pintiéndose el alma somos fantasmas pintiéndose el alma y a vos te gusta cantar porque terminaste siendo el vocal de Gorro de Nia. yo estaba haciendo surungueando por ahí con otros amigos y tengo esta banda entonces yo canto. incluso cuando terminaba de cantar terminaba como con disfónico y yo ¡ay, qué chico haciendo! ¡qué chico como tocando! Y eso era una cagada. Entonces, ya empecé como a, como a, bueno, a gritar, pero cuidémonos un poquito. Ricky, ¿cómo llegaste vos a ser parte de Gorro de Nia? Pues la historia es que mi mejor amigo es Alejo Delgado desde, desde infantil, pues de por allá, desde el colegio y desde, por mi casa y un día nos fuimos de vacaciones en el 96 y yo no sabía que él también así tenía cualidades con la música y cuando allá encontramos un espacio en Santa Marta empezamos a tocar y yo no podía creer que mi mejor amigo sabía tocar algo. Yo, ¿y qué? No juegas, vamos a hacer música. en el 2004 o 2005 por ahí cuando nosotros nos conocimos este mamá me dijo vámonos un ensayo pero yo llegué aquí y yo amigos, gente bacana y yo huí y empezamos a ensayar cada vez los mismos. Ya después ellos devolvieron mis parceros de la vida del alma. Yo a ningún proyecto que no sea serio me le mido pero este proyecto el objetivo es que no sea serio es que sea de relajación con los parceros. Que disfrute, claro. Ahorita que me preguntabas de la pandemia aprovechamos esta pandemia primero para aprender un poquitico de tecnología a ver si podemos ensayar desde casa. Nos mantuvimos como en ritmo así como con los otros proyectos pero nosotros como que bueno, ¿qué sabemos de audio digital? Empecemos a hacerlo desde acá no tocando en vivo sino cada uno grabando sus cosas. Ricky, hablando de el género si son tan eclécticos si aquí lo que importa es el sol y el disfrute estar con los amigos crear, divertirse reírse un poco de punk un poco de metal ¿qué es gorro de nega? Uy, esa es la pregunta de Diego. Mira, el más ecléptico del grupo soy yo porque soy músico y empecé estudiando música clásica y muchas otras músicas folclóricas y étnicas. La raíz del grupo básicamente es el metal. A todos nos gustó la música electrónica el rock nos gusta la salsa nos gustan algunos vallenatos pero la realidad de todo esto es el metal el metal es como el eje central. Hasta ahora por ejemplo no nos hemos presentado ningún altavoz ni nada así no ha habido pretensiones pero uno no sabe que alguna persona de pronto oiga y diga me gusta este proyecto ¿por qué no? No veo una vez ni un suelo que disponga la realidad acá en la vida no digamos que nunca va a pasar no digamos que nunca va a pasar digamos que aunque no ha sido la pretensión pues si pasa algo así se hace con trabajo con disciplina y lo estamos haciendo esta pandemia nos dejó eso entonces cuando fue el momento más fuerte de la pandemia este año aparte de estar ahí como conectados decíamos como que no miren que tenemos este proyecto que bueno vamos a volver a tocar vamos a volver a vernos algún día energía y vamos a hacer algo productivo me encanta verte que rico volver a verte muy bacana Alejo parcera ¿cómo vas? ¿cómo estás bien o qué? muy bien vos muy bien muchas gracias ¿cómo te trató esta pandemia vos Alejo? afortunadamente la pandemia conmigo fue bastante buena tengo trabajo he estado bien con mi familia aunque no nos vimos por mucho tiempo fue difícil ver algunos pero en realidad la pandemia ha sido buena pues en ese sentido que he encontrado como ciertas cosas ciertos intereses también ¿qué es para vos Alejo gorro de nea? no gorro de nea es el parche con mis amigos del alma que botamos energía salimos siempre relajados de ahí tranquilos y así aprendiste a tocar batería sí con los amigos vos mismo nunca estudiaste nunca estudié yo me compré unas baquetas y yo tocaba con los muebles de la casa entonces obviamente los muebles se volvieron nada a mi mamá pues no le gustaba mucho eso estás viendo Camino al Barrio en este especial de Camino al Barrio de artistas de la ciudad queremos hacer un reconocimiento justamente a esas personas que nos enseñan todos los días a través de la creatividad de la creación generosa que podemos encontrar una forma distinta para encontrarnos todos y para relacionarnos con la vida estamos entonces a través de la etiqueta numeral Camino al Barrio en Facebook en Twitter en Instagram nos pueden encontrar también a través de nuestra plataforma digital www.caminoalbarrio.tv y hay un sitio que en este momento está en desarrollo pero que muy pronto lo vamos a tener que es muy importante que es nuestro canal de YouTube ahí pueden encontrar las notas que ustedes ven cada semana en cada uno de los programas esto es Camino al Barrio en este especial de artistas de la ciudad de Medellín artistas de barrio Laura que bueno tenerte aquí que nos cuentes un poquito quién es Laura Ospina y cuál es su trabajo empecemos por ahí bueno yo soy periodista estudié periodismo en la Universidad de Antioquia recién pues me gradué pero digamos que hace ocho años más o menos llegó un dibujante un dibujante irlandesa a Jericó que fue el lugar donde crecí y este dibujante digamos que empezó como a dar algunas clases en el pueblo yo pues muy emocionada empecé empecé clases con él y en cinco clases creo que me dio como los tips más importantes del dibujo y desde ahí yo no he parado de dibujar después de eso pues yo me fui a estudiar a Medellín y pues allí en conjunto con la carrera de periodismo pues traté de llevar en paralelo una formación hacia el dibujo me empecé a ir como hacia hacia otro lugar también de expresión pues más asociada a las artes plásticas y a la comunicación audiovisual entonces como que empecé a consolidar una formación hacia la imagen bueno yo me siento muy afortunada de haber crecido en un pueblo y en un pueblo de montaña cierto creo que digamos esa infancia como asociada un poco al campo a un lugar que propicia pues como la contemplación creo pues que tiene que ver un poco con el desarrollo de una mirada pausada empecé a aprender el grafito el lápiz que es como el digamos la primera el primer lugar al que se llega tal vez en el dibujo un lápiz te permite pues como básicamente el mundo cierto entonces bueno empecé como con la exploración de estas técnicas análogas el lápiz y el carboncillo y fui migrando hacia otras técnicas ya más asociadas a lo digital sin embargo no he dejado la técnica análoga y trato de combinar esas dos técnicas y en la mayoría de los casos hago técnica mixta otra cosa de la que me enamoré en la universidad de antioquia es del del grabado el grabado es también una técnica análoga pero asociada a la posibilidad de reproducir la imagen Laura cuéntanos un poquito cómo es un día de trabajo tuyo eres de las que espera que la inspiración divina llegue o más bien esto es un trabajo de disciplina dedicarse todos los días de insistir de seguir haciendo bueno yo no no creo que exista la inspiración divina yo creo que uno trabaja esa inspiración uno trabaja digamos esa pues incluso incluso la contemplación también es una es digamos una disciplina cierto entonces como que el día lo divido en proyectos pero cuando me tengo que sentar a dibujar digamos que que la apuesta es como por tomarme el tiempo para poder dedicarle específicamente el dibujo porque el dibujo es es una actividad que tarda cierto mi perspectiva del dibujo es un dibujo pausado cierto creo que la figura humana es lo suficientemente expresiva como para decirlo todo o sea cualquier concepto que puedas pensar creo que lo puedes atravesar por una expresión o un gesto un gesto del cuerpo en particular el gesto la parte del cuerpo que más me gusta dibujar son las manos creo que me parece como nuestro territorio más expresivo y pues también hay una de mis grandes pasiones o disciplinas de interés pues son la astronomía y la biología digamos en general en general la ciencia es como un territorio que me apasiona yo creo que hay una perspectiva del conocimiento que me interesa bastante y es como yéndome hacia la totalidad o sea agarrar de aquí de aquí y de aquí y de aquí y digamos crear algo con esa relación de las cosas creo que en esa búsqueda de las relaciones entre las disciplinas hay una riqueza una riqueza muy grande entonces el periodismo por ejemplo casi siempre lo he enfocado hacia temas de ciencia pero también como el dibujo aporta a la interpretación de temas súper difíciles entonces creo que hay una mezcla potente ahí en esos tres lenguajes Laura has logrado identificar también en esas características o en eso que diferencia tu trabajo del de otras personas que hay algo también de esa mirada femenina en lo que haces bueno yo creo que es un interés que explota en este momento cierto y yo creo que en todas las mujeres tendrá que tendrá que ser así esas búsquedas por la reivindicación de una mujer hasta en la búsqueda de una poeta y escribir y escarbar su historia y revelarla sí yo creo que hay una mirada femenina definitivamente desde la exaltación y desde la reivindicación y la búsqueda de esas historias ¿qué has logrado hacer gracias a la ilustración? es muy asombroso porque yo no esperé que esto se convirtiera en mi trabajo por ejemplo yo empecé digamos a dibujar y de pronto asociándolo a un asunto práctico para ilustrar mis artículos o para explicarlos mejor pero no no esperé digamos que se convirtiera en mi lenguaje principal y creo que que es hasta ahora eso he ilustrado varios libros son pocos pero pero para mí han sido muy significativos el primer gran trabajo que ilustré se llama es de un libro que se llama ¿qué nos pasó? y es una digamos un ejercicio de participación ciudadana lo veo así de una señora que quiso recopilar la historia del conflicto armado colombiano e ilustrado para el colombiano y para universo centro recientemente con una amiga nos ganamos una beca de creación del instituto de patrimonio y acabamos de publicar pues como nuestro primer libro que dibujamos y escribimos juntas ¿y cuál es el futuro? ¿dónde quieres llegar? ¿hacia dónde estás caminando? ¿qué es lo que le espera Laura Ospina con su trabajo? Continúo en el camino de hacer mezclas y ese camino me ha llevado por ejemplo a explorar el dibujo en relación con la realidad aumentada y a preguntarme por cómo salen las historias de los libros o sea cómo no sólo puedo tocar el libro y el libro se expande desde la materialidad del papel sino cómo las historias también se pueden expandir en unas narrativas digitales y en particular pues como hacia cuál es el aporte de la animación por ejemplo para las historias Acabamos de pasar un año particular difícil para muchas personas en este mundo ¿cómo te fue a ti con la pandemia? ¿cambió algo de tus hábitos de tu vida de tu trabajo de la ilustración? Bueno yo creo que los dibujantes en general somos personas muy encerradas o habitamos mucho la casa y digamos nuestro escritorio es digamos como el reino que privilegiamos para nuestro trabajo algunos pues digamos tenemos esa perspectiva otros preferirán digamos trabajar en cafés y un poco hacer un trabajo más nómada pero yo creo que mis rutinas no cambiaron tanto pero definitivamente la posibilidad de no salir a desestresar el cuerpo a caminar también cambia la mirada creo que definitivamente esa angustia del encierro probablemente se haya visto en los dibujos que dicen cuarentena mil gracias Laura por mostrarnos y contarnos tu trabajo por hablar con nosotros y compartirnos un poquito de quién es Laura Ospina muchas gracias a ustedes y muy feliz por esta invitación y a todos los que nos están viendo muy invitados a ver el mundo a través de los trazos y el dibujo ya estoy un poco ansioso y no veo que sean las ocho para irme a parrandear y estoy bien confundido por no dejar testigos ni rastro del camino cuando me vaya a escapar ya vámonos de rumba pues hoy no tengo excusas ni cuentos ni motivos para quedarles mal porque hoy es noche de amigos y me importa un comino lo que me vaya a pasar yo digo que la influencia fue más por mis padres ellos nos compraban LPs cuando esos usaban los LPs y los cassettes de rondas infantiles de tablas de multiplicar cosas dinámicas como para aprender y siempre estaba ahí sentado al frente del equipo escuchando estas canciones escuchando estos discos tenía como un poquito de digamos de acercamiento también como a la trova me gustaba la trova de pequeñito y ya me compraron mi primera guitarrita empecé y lo que más recuerdo así de niño es a los cinco años formé una agrupación con unos primos con los que era una guitarrita un tamborcito y una zampoña y una flauta que se utiliza como en la música andina y empezamos a digamos así a gomosear en términos muy coloquiales a gomosear a tocar a mí me conocen con mis primeras agrupaciones cantando pop siempre fue pop rock muy alegre digamos que hasta tropical y bailable pero de todas maneras de niño siempre por el pueblo tuve la influencia de los lugares en Cocorná había mucha huasca había mucha ranchera mis padres pues son de escuchar muchísima ranchera y a uno se le va quedando eso y siempre me gustó cantarla digamos que con el paso del tiempo más o menos lo que hace que empezó el proyecto como Santiago Girali venía cantando un poco de pop fusión se empezaron a abrir muchas puertas y muchos eventos privados tarimas escenarios de fiestas populares y empezó a entrar la nueva ola hace más o menos unos 4 o 5 años la nueva ola de la música popular y ranchera y le empecé a coger como mucho gusto a esto como mucho cariño y hace dos años decidí escribir mi primera canción que se llama Si te vino me acuerdo es una canción que grabamos este año en el mes de febrero decidimos hacer el lanzamiento a finales de marzo en plena pandemia nos cogió la canción respondió muy bien la gente respondió muy bien varias emisoras la estaban sonando la gente la estaba solicitando como que hizo que me entregara más y yo dije bueno es por aquí la gente hermano es por ahí los músicos hemos estado pasando por una situación muy difícil se cancelaron las discotecas se cancelaron las fiestas privadas o reuniones los tablados populares que es como lo que más nos abre las puertas donde más hay reconocimiento totalmente se canceló pues uno siente como un vacío porque bueno qué va a pasar con nosotros qué va a pasar con este gremio musical qué va a pasar con los artistas yo le busqué el lado positivo estando en casa escribiendo y necesitaba empezar a experimentar a explorar aproveché las redes sociales para estar más pendiente de qué era lo que iba pasando de qué era lo que se estaba enfocando qué le gustaba a la gente y yo pienso que antes en ese sentido fui favorecido porque las redes sociales y la gente en casa estaban interactuando más con las redes entonces digamos que eso me ayudó y me aportó un poco para que la gente empezara a ver un poquito más ahí con el compartir de los amigos el repostear de las canciones de los videos se ha logrado retomar se ha logrado hacer algo y digamos de esta manera no perder ese impulso que traemos ahora son mis disgustos sinceros dando el paso musical y como la entrega a este gusto por la música para mí ha sido muy positivo siempre desde muy niño o sea yo he hecho muchos amigos he visto la alegría en la gente cuando comparto con ellos cuando estoy cantando cuando les comparto diversión y para mí realmente es una pasión que gracias al apoyo de mis padres y de mi familia que siempre están ahí si a mí me preguntan usted cuál es su trabajo cuál es su prioridad en este momento yo diría que la música para mí ya es gratificante hay que inyectarle al proyecto musical para que luego vaya creciendo y algún día podamos estar en grandes escenarios y decir bueno estamos viviendo de la música pero yo la verdad ya me lo estoy disfrutando vamos a meterle todo al proyecto de Santiago Giral y de aquí para adelante todos los años que se vengan poderle seguir compartiendo a la gente mi música si yo me pongo con los pelitos de punta es viendo la obra de Rodrigo Arenas Betancourt Colombia ha tenido artistas importantísimos en nuestra historia algunos han trascendido no sólo la escena local sino internacional hoy en este momento en boca de los mayores conocedores tenemos el artista vivo más famoso del mundo Fernando Botero pero si a mí en lo particular un artista me llena de emoción por la monomonumentalidad definitivamente es Rodrigo Arenas Betancourt a mi espalda está el monumento a la raza el homenaje a la raza antioqueña y es impresionante alguna vez y ojalá poder llevar este lente de esta cámara al homenaje a los lanceros en el pantano de Vargas para uno entender la fuerza que tiene un artista para narrar un hecho histórico los artistas Fabio los artistas amigos han tenido una responsabilidad importantísima en la historia en este momento que cerramos este especial de artistas de la ciudad de Medellín son muy pocos realmente los que tomamos acá como ejemplos pero de alguna manera también creo que agrupan todos esos artistas que todos los días intentan luchar por sí mismos pero también para generar mayores bondades para sus comunidades sobre todo en este tiempo tan difícil vivimos en medio de una pandemia no hemos terminado así que el cuidado tiene que ser de manera reiterativa tiene que ser consciente estamos en todo un digamos mecanismo de autocuidado que es absolutamente necesario y lo digo porque también el arte nos tiene que hacer conscientes de nuestra relación con el planeta hay cosas que venimos haciendo muy mal y vos lo sabes mejor que yo Víctor desde hace muchas décadas un consumo voraz vertiginoso eso tenemos que revaluarlo todos los días esos modelos de consumo abrupto no pueden seguir existiendo en este momento si queremos no solo salir de la pandemia sino si queremos cuidar la vida no solo la vida de los seres humanos sino de todas las especies del planeta ¿cómo podemos apoyar? ¿tenemos algo de dinero en el bolsillo? compremos compremos la boletería compremos el evento virtual apoyemos al artista y si no tenemos algo de dinero en el bolsillo hombre retuitear volver a compartir que todo el mundo se entere que ahí está el artista que ahí está el museo que ahí está la galería por eso la importancia de las redes sociales y de esto que usted sabe tanto de cómo nos podemos apoyar unos con otros nosotros estamos esperando que nos inviten a sus comunidades para transitarlas de la mano de todos ustedes y contar esas historias cotidianas que es lo que nosotros realmente hacemos cada ocho días en Camino al Barrio los invitamos también para que nos sigan y nos visiten en YouTube que ahí están alojadas todas estas notas para que ustedes también las puedan compartir entre sus vecinos entre sus amigos entre su misma vecindad para que esto se reproduzca y para que estemos en un contacto directo con todos ustedes los invitamos además Víctor para que nos encontremos dentro de ocho días que hay más historias de Camino al Barrio o nos ves por Teleantioquia o nos ves por Telemedellín todos los sábados entre las dos y las tres de la tarde Fabio venga que le voy a explicar el monumento a la raza venga y verá que le voy a contar todas las historias que narra este espacio algún día los voy a traer por aquí para que veamos este monumento Camino en las calles de mi barrio Camino al Barrio Camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino Camino desde el sabor hasta mi gato Camino al Barrio Camino al honor de mi amor voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino Escúchalo cántalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz Camino 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 al Barrio Camino Camino al Barrio